compatriotas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de este servidor de centeno donde vamos a estar hablando específicamente y nuevamente sobre guillermo moreno si bien los seguidores de este canal la resistencia saben lo que significa este personaje que forma parte del pasado y además es una persona la cual no comparto en absolutamente casi nada de lo que expresa de hecho si quiero definirlo de alguna manera forma parte del pasado pero acá le estoy dejando el vídeo que hicimos el funeral sobre él para que lo vayan a ver sobre quién es su persona que representa políticamente cómo se desempeñó cuando fue secretario de comercio durante el gobierno de christina kirchner pero el día de hoy la idea es traer un pensamiento que como nosotros siempre tenemos un espíritu crítico pero sabemos tomar las mejores expresiones ideas creatividades pensamientos proyectos de distintas personas busqué lo que guillermo guillermo moreno piensa que llamo franchila y decir guillermo morena moreno piensa sobre cómo recuperar las islas malvinas vamos con eso si nosotros en 20 años estamos en condiciones de haber acumulado el suficiente potencial en términos de densidad nacional para centrarnos con los ingleses bueno ahí va a ver la lógica se impone porque estamos algunos kilómetros de nuestras costas y ellos están no sé cuántos mil serán 14 mil y se va a imponer por la propia presencia de la misma manera que los chinos de alguna manera recuperaron hong kong en algún momento esa isla que está ahí los ingleses la tuvieron durante se enteraron o sea que si no hacemos nada los ingleses no van a devolver las islas cuando no les iban para nada o con contrato que sea la van a devolver porque hay que tener un contrato que no se la van a devolver porque la proyección antártida el primer análisis que se le ocurre a moreno en este vídeo que les traje es la densidad poblacional si bien no explica detalladamente y precisamente concretamente porque la densidad de población cuando se alcance un potencial en densidad va a ser importante para recuperar nuestras tierras y siempre vamos a estar perdiendo en proyección de natalidad porque él dice que en 20 años alcanzaremos un potencial para ejercer presión o disuadir a través de la densidad poblacional o de la cantidad de habitantes de nuestro país cosa que no es cierto creería yo si lo tengo que analizar es un factor no determinante la densidad poblacional pero si otros de lo que él habla lo que pasa es que tenemos que empezar a pensar en otros términos la argentina es continental y marítima pero nunca la pensamos así porque en realidad nuestras fuerzas armadas el 90 por ciento es el ejército yo te planteo mira yo necesito tener una importante infantería de marina y bueno si probase la infantería dependiendo de la marina no tiene que ser otra fuerza armada vamos a tener cuatro fuerzas armadas tenés que tener fuerza aérea tiene que tener marina con una concepción logística y no de ir sino de prevenir entonces ya no necesitas un portavión de 25 de mayo porque eso es para ir vos necesitas una infantería porque el combate es distinto en la costa atlántica no es lo mismo el combate de costa que el combate de montaña o el combate de las aguas ahí tienes el ejército necesitas una una infantería de marina en aptitud de combate en la costa atlántica necesitas una marina rápida logística de ir y venir el submarino pequeño de lancha rápida la presencia pero no con el criterio de la logística de ir que el al el criterio norteamericano es el criterio de la logística de desde que no te lleguen que no te entre los muchachos que fueron a pelear a malvinas era un territorio donde el ejército no es el más apto donde vos tenés que tener por lo menos 40 mil hombres en infantería de marina que pueda moverse en la turba como se mueve bueno pues sé que cuando vos hablabas de eso me recordaba el único espacio similar a malvinas y a tierra del fuego en el mundo es finlandia se haces a mirar una vinculación muy estrecha entre tierra del fuego si vos pudieras pensar una una vinculación vis-a-vis entre una provincia nuestra y un país la potencia extranjera es finlandia por ejemplo es interesante el proyecto que tiene de fortalecer la infantería marina de cambiar la visión que tiene en nuestro país con respecto a establecer de una vez por todas que somos un país marítimo y continental no solamente tener en cuenta que siempre se ha hecho pero sobre todo en cuestiones de mapa pero no geopolíticamente hablando a malvinas georgia y sandwich del sur sino ya saber cuál es el territorio que nos compete en términos de reclamos de soberanía en la antártida o sea antártida malvinas argentina patagonia y entender que nuestra presión en cuestiones militares no tiene que ser más el ejército sino la marina entonces hacer como dice moreno hacer una nueva fuerza quizás está en debate pero es interesante es delegar la cuestión territorial terrenal que es el ejército y hablar más sobre cuestiones del agua movernos más en ese terreno qué te parece esto de los vuelos este ofrecimiento que está haciendo la cancillería argentina de vuelos con malvinas por cuestiones humanitarios y cuál es tu opinión yo sí me parece que todo lo que tenga que ver con tratar de restablecer ciertos vínculos con los habitantes de las malvinas me parece me parece razonable me parece territorio argentino y será una comunidad como tenemos la comunidad galesa tenemos una comunidad francesa una comunidad italiana española turca que se yo cuando va a pasar eso y si hacemos las cosas bien 25 años cuando el pbi argentino alcance los 25 mil 30 mil dólares per cápita que lo podemos alcanzar los británicos te van a devolver la llave ahora para que te entreguen la llave de malvinas de la misma manera que hicieron con 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 los chinos no le tenés que rar qué más quieren los chilenos que más quieren los británicos que vos te insertes mal en términos internacionales en este momento esto es duro lo que uno dice pero yo no tengo ningún problema alguien tiene que el otro que se atrevió a debatir públicamente la inserción internacional fue de lía que dijo el eje es lucia china irán bueno vamos a debatir a nivel sudamérica vos hablás mucho del tema de los ejes yo creo que hablabas de de argentina venezuela méxico creo puede ser no no ese sería eso es lo muy interesante porque hay una modificación en el patrón de pensamiento de amblo muy interesante en la última reunión que hubo del club de los amigos creo que lo llaman así que son los tres presidentes el canadiense en ese caso es un primer ministro pero el canadiense baile y amblo a lo hace un debate en washington muy interesante que le dice porque le compran a los chinos usted presidente baile está en una confrontación económica comercial con los chinos y estamos de acuerdo los chinos pero porque no nos compran nosotros si nosotros tenemos todo nuestro espacio geográfico en el sur de méxico para industrializar tenemos mano de obra tenemos los recursos hagamos las inversiones y en vez de comprarle a los chinos compren a nosotros los mexicanos y baile lo miraba una posición interesante la de amblo empezó con un esquema dogmático socialdemócrata y esto que acaba de decir no tiene nada que ver con la socialdemocracia y esto tiene que ver con una visión industrial claramente peronista ahí entonces recuperamos el eje histórico con los mexicanos el eje dispara en el sur de hispanoamérica es buenos aires lima caracas ese se deje esa la visión san martiniana no ese es el eje pero incluir a méxico en esto para nosotros sería fundamental estoy diciendo que si no tenemos una corriente una correcta alineación geopolítica vamos a perder no sólo las malvinas sino la antártida y la patagonia por ahora ellos usurparon las malvinas y yo digo con un gobierno peronista que crezca como tiene que crecer la economía y bien alineados internacionalmente los chiles los británicos no bien alineados es entender que somos occidente y es recuperar la vieja consigna del peronismo de américa para los americanos obviamente que es muy anterior pero esa consigna pero perón la desarrolló y muy claro muy claro en la última famosa tercera posición de pero yo me había quedado no pero eso la tercera la tercera posición tiene que ver ni yanke ni marxista eso es doctrinario pero nosotros somos hoy hoy somos occidente y en la última etapa de perón que él plantea nuevamente la alineación de américa para los americanos no significa norteamericano significa que tu territorio natural es américa y todo lo que no sea américa afuera francia no es américa gran bretaña no es américa china no es américa porque si lo que no va para francia para los brasileños lo que no van los británicos para argentina tampoco para los chinos américa para los americanos no significa los norteamericanos la diplomacia con los kelpers es otra cuestión que también pienso analizo concuerdo de que no podemos estar en enfrentamientos en conflictos con los habitantes de las islas la historia de la historia sucedió la ocupación ilegal como sucedió pero ya es pasado hoy hay que pensar en una nueva estrategia otra cuestión que menciona guillermo moreno es que argentina en 25 años podría alcanzar los 25 30 mil dólares en producto bruto interno per cápita y fíjense en una cuestión que moreno dice estar en contra de la idea que tiene mi ley pero de alguna manera expresan una forma de recuperación y una forma una visión geopolítica idéntica por ejemplo moreno habla sobre américa para los americanos por supuesto lo voy a destacar porque después largan algunos comentarios a decirme no pero moreno no dijo eso no se refiere a estados unidos se refiere a brasil chile perú uruguay bolivia etcétera etcétera américa del sur o de méxico para abajo porque él lo dice en los audios pero esa es la visión que sostiene américa para los americanos y por supuesto la potencia número uno en américa es estados unidos por lo tanto estados unidos sería como el principal eje méxico también brasil argentina entonces no es otan pero si teniendo en cuenta el dominio de estados unidos sería más inclinarse hacia estados unidos y igual de todas formas yo siento que es un una visión un poco que rosa el romanticismo o el ser inocente o la fantasía porque tenemos si estados unidos en la otan brasil son los brics entonces crear una nueva alianza no es hoy el polo es o la otan o los brics brasil rusia india china y sudáfrica es un polo o el otro por eso es que digo que forma también parte del pasado moreno porque tiene una visión errada y una visión del pasado en alianzas estratégicas al mismo tiempo piensa que en el desarrollo económico eso está muy bien yo coincido de que va a ser importante a ver si me tengo que sentar a pensar cuáles son los factores más importantes que nos permitirían a nosotros como país poder sentarnos en una mesa y discutir la soberanía sobre nuestra tierra serían que tengamos un rol en el mundo muy importante en la cuestión económica o sea tener un país desarrollado un país con poca pobreza un país que con industria un país que sea pujante que en la cuestión interna sea fuerte pero que en la cuestión externa también sus productos sean de calidad sean demandados tengamos en este avance tecnológico de la tecnología de 4g y de la revolución artificial un rol protagonista por ser desarrollador por ser creadores de por ser creadores en este sector o sea tener presencia ser fuertes aprovechar el litio aprovechar los recursos que tenemos no de forma de vender materia prima porque vendiendo materia prima nunca vamos a hacer potencia como nos quieren hacer creer sino teniendo una industria el segundo elemento sería tener unas fuertes fuerzas armadas que nos permitan ejercer ser disuasivos no atacar sino disuadir tener una gran armada una fuerza aérea concreta un ejército completo que para comenzar los voluntariados los oficiales y su oficial no tenga que comprarse su propio elementos su propio uniforme ni tampoco le cueste llegar a fin de mes que sea un ejército unas fuerzas armadas profesional como lo es hoy en el presente pero más potenciada economía fuerzas armadas pero también tenemos que tener como sociedad un norte y no que sea una sociedad heterogénea que cada uno piense distintas maneras que tenga distintas visiones de país porque es imposible hoy en día si hay una causa que nos une del 82 a la fecha es más binas y después cuando juega la selección argentina pero si no nada este fue el vídeo que les traigo de la fecha compatriotas espero que les haya gustado espero que les haya gustado el vídeo de moreno no sé qué piensan déjenme en los comentarios a ver si comparten lo que dice moreno si no lo comparten les dejo el mercado pago para que quieran para el que quiera colaborar recuerden que este canal se auto sustenta así que nada le mando un fuerte abrazo y estamos más firme que nunca estamos trabajando para el nacionalismo seguimos trabajando para que seguir creciendo este proyecto así que muchas gracias resistencia nos vemos en la próxima